Continuamos con nuestra pesca Por ese caso la rega improvisada Ha salido bastante bien Esta es la pesca que llevamos hasta ahora Déjenme hacer las muestras Y el que acabo de casar ahorita Estuvo muy saltarino Pueden verlo Ser una rica, gran y fuerte Comida con proteína Muy saludable Necesitaré pescar otros pocos más Es importante en la pesca es tener pacientes Debemos ser pacientes y ser uno con la naturaleza No lo vemos en el hogar No lo vemos en el hogar Esperamos 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 A veces acercamos Dejemos que tomen confianza No vemos en el hogar No vemos Solo es esperar un par de segundos en el regreso Aquí Los atrapean Trape los Listo Eso es todo lo que debemos Hacer para Saber que esta Hay que tener cuidado porque ellos saltan y usan esa luz ya, usan esa parte esto no lo tengo que capturar ahorita uno y dos para hacer ese pequeño que haría que huir no me lo permitire cuidado con el brazo bueno no se ha podido agarrar no se ha podido agarrar, quiso dar la fuga excepto su buen escape lamentablemente hay su espacio y atrapé tres aqui como pueden verlo estoy muy bueno pescando observa voy a sacar aqui con mucho cuidado bien aqui vienen uno uno salto solto dos dos salto uno como esta ahi esta el deserto agarralo con cuidado con cuidado hay una vez muy fuerte ahi son dos los que estan saltando ahi esta la otra como pueden ver estan muy satarines y esto ha sido todo mi gran aventura hasta la proxima amén amén